Entonces abres la puerta de la cocina y lo primero que percibes es el aroma del chicharrón en chile verde que está preparando tu madre. Te dan ganas de probarlo pero no puedes, no debes. No sin antes lavarte las manos y esperar hasta que sea la hora de la comida y comer sin chuparte los dedos. Comer sin chuparte los dedos y los dedos y tan solo un taco. No más porque engordas, no más porque engordas y porque la carne de cerdo te hace daño. Tú tienes la decisión, tú tienes la decisión. Esta es tu panza, tu barriga. Bienvenidos al Fat Club. Come, atáscate, empácate todo lo que puedas. Come carne de puerco, come tozuno, échale doble mayonesa a tus sándwiches, chúpate los dedos, eructa, sube los codos a la mesa. La primera regla del Fat Club es no hablar de dietas. Dietas, 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 dietas. Tú tienes la decisión. The Fat Club. La historia de cómo se conocieron Rulo y Warpik en un centro de redactación social para comensales compulsivos y como no les satisface el tratamiento, deciden formar. The Fat Club. Un boicot universal en contra de las grandes industrias de adelgazamiento físico, como Jerry Craig, Weight Watchers y Scream Sinker. The Fat Club. La confrontación directa contra Nutra Sweet y Sweet and Low. Es hora de despertar y abrir la boca. Esta es tu panza, es tu panza, es tu panza, es tu panza. No te contengas, come todo lo que puedas. Tacos de corazón, tacos de riñón, tacos de machitos, de lengua, de buche, tacos de tripa. No importa si eres pobre, siempre habrá un taco de sal que te puedas hacer. Si percibes el olor de algo que pueda ser comido, acércate, apaña, apaña, apaña y traga, y traga. Oye Chaya, ¿viste? Uno de los fundadores es el Rulo. El amo y maestro. El Rulo. ¡Bravo! ¡Bravo! La primera regla del Fat Club es que está prohibido hablar de dietas. ¡Eso! ¡Eso! Está prohibido hablar de estrías. ¡Mucho! Está prohibido hablar de que apretada les queda la ropa. ¡Eso! ¡Eso! Para eso se puede abarrar un costal de papa a manera de pantalón. ¡Autor! ¡Autor! Tienen que gozar sus lonjas. ¡Eso! Y la primera misión es ir al chupacabra. Y de ahí gastarse 100 pesos en el globo. ¡Sí! Yo desde que soy miembro del Fat Club bajé la panza. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¡Hasta la rodilla! ¡No, no, no! ¡Sí! No más sorteos de la Lotería Nacional de Péganle al Gordo. Los gordos les vamos a pegar a los demás. ¡Sí! ¡Sí! Y vienen nuevas misiones. Acabar con todas las celebraciones del Día de Reyes en el Zócalo. Porque nos vamos a comer la rosca nosotros solos. ¡Y eso! Y a sacar el mono. ¡Claro que sí! No más asaltos a camiones repartidores de marimelas. ¿Por qué? Porque tiene que llenar salmos y salmos a su destino. ¿Cuál es? ¡Nuestra barriga! Esta es tu panza, es tu panza, es tu panza, es tu panza. No te contengas. Come todo lo que puedas. Es tu barriga. No importa cómo te veas. Come. Atáscate. Empácate todo lo que puedas. Todo lo que puedas. Welcome to the Fat Club. El Club de la Manteca. La situación del país no ha cambiado. No ha cambiado.